de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número quince. Hay un correo electrónico fernando punto maldonado arroba grupotribuna punto com punto MX. Bueno, hace semanas que distintos analistas ya habían pronosticado la reducción en la dinámica de crecimiento del producto interno bruto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como usted sabe, ya había anticipado un crecimiento de tres punto siete por ciento. La semana previa finalmente terminó por admitir que la dinámica de este indicador macroeconómico se reduciría. César Elías, analista de Visor Financiero, ¿cómo ven ustedes esta circunstancia? Te comento, Fernando, el producto interno bruto del primer trimestre sí mostró cifras más débiles a las que se tenían contempladas. Las expectativas marcaban un crecimiento de dos por ciento, el crecimiento fue de uno punto ocho por ciento. Obviamente derivado del menor consumo en la economía mexicana por la reforma fiscal, que ya era más que contemplado, y sobre todo por la parte de Estados Unidos, en donde en diciembre se generó una fuerte helada, que generó que las exportaciones de México fueran menos dinámicas. Al mes de enero vimos un déficit comercial por cerca de tres mil millones de dólares. Sin embargo, en febrero, marzo y abril se ha ido corrigiendo. Hemos visto superávits en febrero y marzo por encima de mil millones, y para el mes de abril vimos un superávit de quinientos millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que por la parte externa, y sobre todo por la parte de Estados Unidos, hemos visto cierta mejoría, por lo cual me parece bastante razonable las expectativas de la Secretaría de Hacienda en torno a un crecimiento de dos por ciento, que si bien es por debajo de lo que había anticipado del tres punto nueve, el mercado ya lo venía descontando desde hace tiempo. La expectativa, la encuesta Banamex, que es una de las de referencia en conjunto con la expectativa de Banco de México, traen expectativas de crecimiento de tres por ciento. Nosotros vemos viable este crecimiento, sobre todo por el dinamismo que va a mostrar, o que inclusive ya está mostrando el sector construcción, en donde vemos que en el primer trimestre se generaron cerca de cincuenta mil empleos nuevos, por lo cual vemos que por esta parte pues va a generar cierto dinamismo en la parte de consumo, en conjunto con mayores flujos de remesas y mayor crédito para el segundo semestre del año. Es por ello que vemos viable la expectativa de crecimiento. También consideramos que yo, que habría que ver un poquito más allá, sobre todo el Plan Nacional de Infraestructura, trae una inversión de siete punto siete billones de pesos que consideramos que va a ser uno de los principales impulsores de la economía en los siguientes años. Es por ello que, si bien estamos creciendo menos, este menor crecimiento también obedece a menores crecimientos en la parte externa. La reforma fiscal, claro que iba a impulsar la menor demanda por parte de los consumidores, pero sin embargo consideramos que es razonablemente bueno y sobre todo que no es tan alarmante como quizá parezca. Esto consideramos que para los siguientes meses se va a ir corrigiendo de una manera gradual. La siguiente semana viene la expectativa de crecimiento sobre, de Banco de México, la encuesta de Banco de México y sobre todo vienen los datos de la confianza al consumidor que consideramos que van a seguir mostrando cierta mejoría y sobre todo que van a ir dándonos un view de cómo vienen los datos para el segundo trimestre. La economía en el segundo trimestre consideramos que también va a venir ciertamente débil. Empezamos a ver la recuperación a raíz del tercer trimestre donde ya el gasto público que se está generando, que es bastante bueno, va a empezar a dinamizar la economía. Por otra parte también consideramos que el Banco Central tiene un margen de maniobra muy importante para manejar su política monetaria. Si bien sabemos que su objetivo principal es la inflación, no descartamos que la política monetaria también sea un impulsor del crecimiento. Si bien no esperamos una baja en la tasa de referencia, la baja inflación que hemos estado registrando sobre todo le da credibilidad al Banco Central para actuar en un momento determinado. Consideramos que la política monetaria actual es acomodaticia tanto para la economía como para la inflación. No vemos un ajuste a la baja en la tasa de referencia, sin embargo, esta situación es bastante importante, pero yo sí quisiera resaltar sobre todo que el panorama para México sigue siendo bastante positivo para los siguientes años. Las agendas son para los siguientes años y si bien la economía creció menos, consideramos que sigue creciendo a tasas menores, pero es bastante positivo. Gracias César Elías por este comentario. Muy buenas noches. El próximo jueves 5 los ojos del mercado estarán puestos en Frankfurt cuando se reúna la junta de gobierno del Banco Central Europeo para determinar la política monetaria que regirá la eurozona. Parte de la enorme presión que tienen las autoridades proviene no sólo de la amenaza de la deflación y del pobre crecimiento que rondan al viejo continente, sino de las exigencias del mercado para que se tome una decisión radical para sacar a la zona del euro de los problemas que tiene. Entre las opciones que se barajan, el 90 por ciento de los analistas consultados por la influyente agencia de noticias Bloomberg espera que el Banco Central Europeo implemente un QE al estilo que del que se está llevando en los Estados Unidos, es decir, que se imprima dinero y lo inyecte a los circuitos financieros. La intención de este movimiento sería promover una devaluación del euro, pues el encarecimiento de la divisa ha golpeado la competitividad de la región, generar inflación y apoyar la recuperación de las economías de la periferia. Otras opciones incluyen un nuevo recorte en la tasa de interés que prácticamente ya está en cero, fortalecer su guía hacia adelante para los mercados, promover el crédito e incluso poner en negativo las tasas de depósito que le cobra a los bancos por tener su dinero en esa reserva. Todo lo anterior, en medio de un clima político tenso, pues tras las elecciones del Parlamento Europeo del pasado domingo, las posiciones de partidos que se han manifestado contra la zona común han crecido. De hecho, aunque los conservadores mantuvieron la mayoría, deberán aliarse con las fuerzas políticas contrarias, entre ellos los euroescépticos, para llevar a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea en sustitución del puesto que hoy en día ocupa el portugués José Manuel Durao Barroso. Así las cosas, el viejo continente se empieza a quedar sin tiempo y los mercados esperan atentos noticias desde el Banco Central Europeo que sesiona el jueves de la próxima semana. En México también sopla el aire. La economía, como ya se había anticipado desde hace semanas, parece no mostrar signos de recuperación. Elías Aguilar, consultor especialista en medición de mercados de opinión, ha realizado un trabajo en este sentido. ¿Qué es lo que nos dice la gente acerca de la circunstancia económica? Elías, muy buenas noches, bienvenido. Fernando, pues el tema de la semana es la situación de la economía nacional y el debate que ha generado en el asunto de si está en recesión o no estamos en recesión. Preguntamos nosotros a los ciudadanos en una encuesta nacional cuál es el principal problema que se vive en el país. Y 57% de los entrevistados nos dice o nos dijo que la inseguridad en general y en segundo lugar un tema de empleo, 34% nos mencionó una situación, la economía, en segundo lugar el empleo con un 18% y la economía familiar un 17%. Particularmente en el tema de la economía preguntamos si durante 2014 había mejorado o empeorado la economía. Fernando, 47% considera que ha empeorado, un 41% nos dice que igual de mal y solamente hay un 12% que considera que ha mejorado de alguna manera. Lo cual nos pone en perspectiva, digamos, la situación que percibe el ciudadano respecto a la economía. Sí es cierto, percibe que ha empeorado la economía, específicamente en el tema del empleo y la economía familiar, pero sigue siendo un tema vigente y muy importante la seguridad en un 57%. Y todo esto tiene que ver también por el conjunto de expectativas que se generaron en torno a las reformas estructurales. Nosotros preguntamos si habían visto alguna información respecto a las digamos a las reformas estructurales y qué tan creíble era la información. Mira, Fernando, 66% considera que es nada o poco y bueno, pues esto habla de que la información que ha estado espoteando el gobierno federal, pues es poco creíble y ha generado un conjunto de expectativas, digamos, bajas o altas respecto a lo que realmente van a ser esas reformas estructurales. Finalmente nosotros preguntamos qué tanto les iba a beneficiar la reforma y prácticamente todas las reformas estructurales que están en vías de operación, más de la mitad de los electores considera que les va a beneficiar nada o poco, especialmente la política electoral y la fiscal, donde destaca que más de un 60% de los electores considera que no los va a beneficiar en nada. Y es muy claro cómo los plazos para la ciudadanía son totalmente diferentes a los plazos de quienes diseñaron y están operando estas reformas estructurales. Preguntamos a los ciudadanos cuánto tiempo es un beneficio para el caso de las reformas, un beneficio de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo consideran seis meses, en el mediano plazo un año y en el largo plazo tres años. Cuando preguntamos el beneficio que va a venir de las reformas y es en el largo o corto plazo, destaca que la mayoría es de corto y mediano plazo, lo cual quiere decir que esperan un beneficio menor, que los beneficios se vean en menos de un año, una situación fuera de la realidad, lo cual implica que las expectativas están demasiado altas, pero que a la hora de la realidad, pues, al no cumplirse, pues, genera un rechazo general a la política económica de Enrique Peña Nieto y a la aprobación del gobernante. Gracias, Elías. Muy buenas noches. Es tiempo de una nueva pausa. No se vaya. Les recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y las de este servidor arroba ferma donado número 15. Vamos a la pausa. Regresamos.